Y aquí está Caricia Quiéreme, ámame con ternura Bésame, muérdeme con locura Todas las noches te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mí con locura Si al despertar mi amor tu alma está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor tu alma está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Música Quiéreme, ámame con ternura Bésame, muérdeme con locura Todas las noches te haré el amor bajo la luna Todo tu cuerpo de nudo estará en mí con locura Música Si al despertar mi amor tu alma está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Si al despertar mi amor tu alma está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Música Si al despertar mi amor tu alma está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Música Si al despertar mi amor tu alma está fría Comprenderás amor que solo fue fantasía Música Música Música